El símbolo rojo Vamos a ver La transparencia es tan de moda Es tan de moda la transparencia Vamos a ver que es la más popular o el más popular de todos Hasta el momento en las votaciones en busca del símbolo rojo Hasta el momento ella, Daniela Castillo Con 7.970 llamados En segundo lugar, el Pablo Vargas El Pablo Vargas Al ladito de Pablo Vargas Un poquito más abajo, María José Quintanilla María José Sigue Carolina Soto Firme Carolina Luego María Jimena María Jimena Rodrigo ya más abajo Leandro Martínez Raúl Nelson subió un puesto, ya no es el último Y Yamna se nos está quedando atrás Y Yamna tiene solo 300 llamados ¿Qué está pasando Yamna? ¿Qué está pasando? Yo creo que el canchi te perjudicó ¿Qué cosa? ¿La caída? La caída Pues fue medio porrazo Como no me iba a perjudicar Hoy día vamos por cuarta B Hoy día sí que sí Voten por mi opción 30, por favor Martín Por favor Muy bien Muy bien pues